Mal con ellos. ¿Cómo se puede mover ahora? Esa es estrigiro. En mi yegua, que ganó el selecto en los tiradores. Más me gusta la segunda. Sí, la segunda es mejor. Aparte que tiene mejor que la primera. No, la segunda es todo. Y... La mamá es este... Windy Firth, que ganó la iniciación. Pero yo le puse estrigiro, porque con eso le hago el mismo cruce que el Chelote. El Chelote es estrigiro, pero mi madre... Flander. Tengo un tapo tranca, puta madre. Te debo tu problema, que... La tengo ya, ya, listo. Tres películas. La colección... La pasión...